Dime qué vas a escuchar Pienso sólo en qué forma te pueda explicar Sentimientos que siempre he ocultado Procura entender, tenemos que hablar Te necesito a mí, se me va a querer estando junto a mí Tú calmas mis temores, libras la pasión en mi corazón Si te vas con tu amor, razones de vivir me faltarán Tú sabrás que todo lo que quiero eres tú Siento si yo te engañé Si al mirar a mis ojos ya no puedas creer Que sólo eres tú quien yo anhelo Si quieres vencer a mi corazón Sólo pienso en ti, sólo pienso en ti Dar de mi calor, sembrar mi pasión en tu corazón Si te vas con tu amor, razones de vivir me faltarán Tú sabrás que todo lo que quiero eres tú Te vas con tu amor, razones de vivir me faltarán Tú sabrás que todo lo que quiero eres tú Yeah No No Uuuuuh 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 Necesito de ti Sendame a querer estando junto a mi Darte mi calor Sendar mi pasión en tu corazón Si te vas con tu amor Razones de vivir me faltará que todo lo que quiero eres tu Todo lo que quiero Te vas con tu amor Razones de vivir me faltará Tu sabrás que todo lo que quiero eres tu Si te vas con tu amor Razones de vivir me faltará Tu sabrás que todo lo que quiero eres tu Te vas 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 a la stagione migliore. E se mentire, non so, non è più amore, però io di te non mi libererò. Ti ho portato qui, fino a che c'è la luce in te, oltre non andrò. Ma se mentire, non so, non è più amore, però io di te non mi libererò. E se mentire, non so, non so, non so, non so, non so, non so. E se mentire, non so, non so, non so, non so, non so, non so. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.